DJ Río Giggs Vamos para la gente del Facebook Hay para los DJs Con la raza de Zacatecas La raza de San Luis Vamos caliente, un saludo a poco padre Nos vamos Hasta Venado, San Luis Potosí Compadrito Gerardo A Veneziano Carranza Durango La raza de la Zacatecana A la gente del Reencuentro 23 Hasta Lulito Zacatecas La raza de San Luis Potosí Seguimos sonando Y se lo juro está Música 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 Música